¡Hola familia! Bienvenidos a su canal Familia Notario Vlogs El día de hoy vamos a hacer unos cupcakes de calabaza Que es lo que vamos a necesitar, dos tazas de harina de todo uso La vamos a tamizar, y aquí ya la tengo tamizada Vamos a necesitar dos, dos cucharaditas de jengibre También vamos a necesitar una cucharadita de canela Y también el de pumpkin pie spice Es este, ahí está Estos son los que tengo acá Esto se lo vamos a estar agregando aquí a nuestra mezcla Con nuestra harina Vamos a necesitar también una cucharadita de sal Polvo para hornear Son dos cucharaditas Y una cucharadita de baking soda Esto es lo que vamos a tener Aquí en nuestra harina Y lo vamos a mezclar Miren Aquí estamos mezclando ya todas nuestras especias Bueno, y en otro bowl Vamos a empezar a echar Una taza de aceite Aquí Un cuarto de taza de leche Vamos a utilizar Media taza de azúcar granulada Vamos a necesitar cuatro huevos Y también Una taza de azúcar morena Bueno, y el ingrediente principal que es nuestro pumpkin Una latita de pumpkin Vamos a estar agregando También vamos a agregar Una cucharadita de vainilla Aquí yo le doy al gusto A mí me gusta vainilla Ahí le puse como dos Ahora Vamos a mezclar Todos estos ingredientes también Mezclemos bien Aquí aprovechemos a mezclar Porque cuando agreguemos nuestras harinas Todo lo que tenemos ahí Ahí en nuestra harina Con nuestras especias Va a ser diferente Como lo vamos a mezclar Así que aquí Si podemos mezclarlo bien Aquí, ¿ves? Debe con ganas A disolver Bien nuestras azúcas Miren Miren que rico se ve Bueno Ya cuando Ya tenemos aquí bien mezclado Vamos a empezar a agregar Nuestras Nuestra harina Ok Voy a poner aquí Y aquí Ya vamos A mezclar diferente ¿Ves? Aquí Queremos que Se vaya mezclando Aquí nuestros líquidos Ya con nuestra Harina Bueno Ya cuando Tenemos Miren Ya Vimos que no Tiene harina Por abajo Ya es hora De empezar A poner Nuestra mezcla Aquí tengo ya Una neguita Con Con estos papelitos Porque si a veces Si los dejamos Solo así Se nos van a pegar También Y se ven Bonitos También Con el papelito Acá Y también Vamos a empezar A llenar Yo le voy a poner Dos cucharaditas Queden altitos En todo esto Y a nuestro horno Lo vamos a precalentar Y lo vamos a tener A 425 Los vamos a hornear Por 5 minutos A esa temperatura Y después La vamos a bajar Ok Así que Esos son los pasos Que podemos Hacer En este momento Empiecen a Precalentar El horno Miren que bonito Bueno ya tenemos Aquí ya listos Nuestros cupcakes Ahora vamos a meterlos Al horno Como les dije Lo vamos a poner A 425 Fahrenheit Por 5 minutos Después Pasados los 5 minutos Le bajamos La temperatura A 350 Y lo vamos a dejar 15 minutitos más Y listo Bueno ya Nuestros cupcakes Ya salieron Nos vamos a dejar Que enfríen Así en nuestra Rejita Y vamos a preparar Nuestro frosty Bueno familia Ahora vamos a preparar Nuestro frosty Así que vamos a agregar Una barra De queso Crema También vamos a agregar Una taza De azúcar Glass Aquí tenemos También vamos a agregar Mantequilla Y vamos a empezar A cremar La vamos a poner Despacio Y le vamos a agregar Un poquito de De vainilla Y así Y así es como Se va a ir Haciendo Nuestro frosty Bueno ahora Vamos a retirar Ya nuestro Y miren Así es como Ha quedado Nuestro frosty Bueno ya que Tenemos aquí Ya nuestro frosty Vamos a empezar A decorar Nuestros cupcakes Voy a usar Con este Ok Miren familia Este fue el resultado Final de nuestros cupcakes Les puse un toquecito De canela También le puse Las decoraciones De calabaza Y Este es el video Del día de hoy Si te gustó el video Regálame una manita arriba Y si todavía no te has suscrito Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video Adiós